emiten orden de cierre por dos semanas a iglesia en charlotte durante estos momentos difíciles confía en crown clinic tenemos todos los recursos médicos para atenderlos crown clinic cuidando a toda su familia el departamento de salud del condado de mecklenburg emitió una orden llamada reducción de peligro inminente hay una house of prayer for our peoples la orden impide que la iglesia abra al menos por dos semanas la medida fue tomada para evitar una mayor propagación del brote de kobe 19 es de recordar que luego de una convocatoria por dicha iglesia en charlotte celebrada a principios de octubre se confirmó un grupo masivo de casos positivos de kobe 19 los funcionarios de salud dijeron que han vinculado al menos 121 casos en tres condados al evento 118 casos en mecklenburg 2 en el condado de airdle y uno en el condado de cabarros de esos casos tres personas han muerto y una cuarta está bajo investigación destaca que hay un grupo de 14 residentes en un centro de vida asistida medinson saints paradise south senior living que estaba relacionado con los casos positivos los funcionarios de salud dijeron que este es el brote más grande relacionado con cualquier evento en el condado de mecklenburg desde que comenzó la pandemia las autoridades informaron que la iglesia hasta ahora no ha aceptado la ayuda del departamento de salud y no han estado dispuestos a posponer eventos futuros después que la iglesia anunciara que todavía planeaba realizar grandes eventos como el whirlwind rival del 25 al 31 de octubre los funcionarios de salud dijeron que fue entonces cuando determinaron la necesidad de la orden para progreso hispano news adriana enríquez durante estos momentos difíciles confía en crown clinic tenemos todos los recursos médicos para atenderlos crown clinic cuidando a toda su familia